Hola a todos nuevamente. Hoy vamos a hacer otra tarjeta usando unos sellos nuevos de Lora by Lora. Me los traje del último viaje. Para empezar primero vamos a usar Distress Watercolor Cardstore. Que es este papel para cualeras que viene precortado en la medida de 4 pulgadas y un cuarto por 5 pulgadas y media. Lo vamos a usar de estos papeles, vieron que siempre vienen con una superficie súper rugosa y otra un poco más lisa. Vamos a usarlo siempre de la parte más lisa que es la que mejor recibe los sellos. Protegemos un poco la superficie de trabajo porque voy a trabajar con agua. Y en realidad estuve buscando después de la mudanza mi tablerito de madera en el que yo pegaba estos papeles de acuarela antes de mojarlos. Pero no lo encontré. Así que vamos a usar las acuarelas. Estas que adoro. ¿Se acuerdan? Son preciosas. Vienen en estas gamas de colores. Les vamos a elegir, voy a hacer como un planiferio. El sello es un planiferio y le vamos a dar como unos colores verdes para la parte tierra, para los países. Y estos dos azules para el agua. Ahora que ya tengo los colores seleccionados vamos a reservar los azules para más adelante. Empecemos con los verdes. La idea es la siguiente. Voy a aplicar color verde sobre el centro de este papel. Luego le voy a estampar, voy a esperar que se seque, lo voy a secar con la pistola de calor. Luego le voy a estampar con Versamark el sello del planiferio. Y le voy a poner embossing powder transparente y lo voy a derretir. Entonces, ¿qué va a suceder? El embossing powder transparente va a dejar encerrado, va a encerrar abajo de él, el color verde que voy a aplicar ahora. De esa manera luego voy a poder aplicar el azul por arriba sin que se me mezcle con el verde. ¿Qué les parece? Muy ingenioso, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Antes de que el papel se siga doblando más por el agua, vamos a adherirlo con cinta de papel a esta hoja Craftsheet, que es la que me protege la superficie de trabajo. No se va a quedar muy derecho, pero bueno, algo es algo. Para que no se mueva tanto el papel cuando se humedece. Y empezamos a aplicar un poco de verde sobre el agua, siempre teniendo en cuenta la figura de un planiferio, más o menos. Este es el sello. La colección de Lora Bailora se llama Trotamundos. Y voy a usar este sello encima de este color verde, como les comentaba antes. Quiero usar dos tonos de verdes para que no sea tan sonso, ¿no? Vamos mezclando más o menos con agua, verde oscuro, verde claro. Y voy secando con la pistola de calor. Una vez que ya está seco, vamos a aplicarle. Así que abrimos el sello, lo adherimos a un bloque de acrílico. Esta vez vamos a usar esta Versamark que se llama Frost. Tiene como, supuestamente, es la misma Versamark de siempre, es la tinta de pegamento. Supuestamente tiene como un brillo como si fuese nevado. Yo nunca lo vi muy bien el brillo. Pero si realmente existe, en este caso, podría quedar muy lindo. Así que untamos bien con esta Versamark el sello. Lo ubicamos más o menos para que toda la superficie del sello quede cubierto con el color verde. Sellamos haciendo una presión constante, haciendo mucha fuerza hacia abajo. Ahora usamos polvos para grabados transparente de HeroWard, bien finito. Y para aplicarlo retiramos las cintas de papel para poder ponerle el polvo a este papel para acuarelas. Espolvoreamos el polvo arriba de lo que acabamos de estampar. Y dejamos que el excedente caiga dentro del mismo frasco donde lo tengo. Para eso lo guardo aquí, para que pueda caer el excedente dentro. Sacudimos el excedente bien y derretimos usando la pistola de calor que previamente la dejamos calentar un ratito. Para que no nos doble el calor mucho el papel. Derretimos bien, que quede todo transparente y encerrado debajo de esa capa transparente el color verde que acabamos de aplicar. Ahora volvemos a adherir con las cintas de papel a la superficie de trabajo para que no se mueva porque vamos a aplicar más agua. Mojamos bien el pincel y tratamos de, con agua, borrar las líneas verdes que no quedaron encerradas debajo del polvo para grabados transparentes. Van a ver que es como magia y va a quedar solamente lo que queda encerrado debajo. ¿Ven cómo se va viendo? ¿Cómo va apareciendo solo verde? No, es buenísimo. Una vez que humedecen y despegan bien todo el verde que usaron, le pasamos un trapito, un papelito blanco que absorba ese líquido verde para que el papel no nos quede teñido de verde. ¿Qué les parece? Ahora vamos a aplicar el azul. Ahora que tenemos el verde bien encerrado, volvemos a mojar con agua limpia y empezamos a aplicar distintas capas de estos dos colores de azul, dos tonos de azul. Para formar el océano y vieron que los océanos cuando son en los planiferios más azules es porque es más profundo, bueno, un poco para jugar con las profundidades y para que no sean solamente un solo color. Bueno, una vez que estamos conformes con el color, secamos todo bien con la pistola de calor, teniendo cuidado de no aplicar directamente o muy directamente sobre la superficie que tenemos grabada la pistola de calor porque la volvería a derretir. Una vez que lo secamos bien, lo despegamos de la superficie de trabajo, le quitamos la cinta de papel y tratamos de enderezar un poco el papel si podemos para que no quede tan ondulado por el agua. Ahora vamos a usar este troquel de My Favorite Things que se llama Stitched Trat Tag Stacks. Stitched Trat Tag Stacks. Son unas etiquetas o una forma de tag con pespunte alrededor. Vamos a usar no el tamaño más más grande, sino el que le sigue, más chico. Ahora tomamos este papel de Nina color Solar White de 110 libras de grosor para hacer la estructura de la tarjeta. Lo cortamos a la mitad con la guillotina de tonic en la medida de 5 pulgadas y media, lo que nos va a dar dos tiras iguales de 5 pulgadas y media por 8 pulgadas y media de largo. Tomamos una de esas dos tiras que nos arroja el corte y con nuestro tablero Score Body para doblar tarjetas, lo doblamos en la medida de 4 pulgadas y un cuarto que es a la mitad, justo donde está el asterisco marcado y reservamos. Ahora tomamos un papel color rosa bien clarito y el troquel de etiquetas que usamos antes pero en la medida más grande de todas y troquelamos una etiqueta color rosado que le va a dar un marco a la que tenemos del planiferio. Usamos el mismo sándwich que usábamos antes y troquelamos. Estas van a ser las tres piezas de papel que vamos a usar, la base de la tarjeta, la etiqueta rosada y la etiqueta del planiferio. Pegamos con Stam Runner de pegamento el planiferio sobre la etiqueta rosada y vieron que es como uno de esos tag que se les pone a las valijas. Y esos tag siempre tienen como un agujerito por donde pasa la correa que los adhiere a la valija. Entonces para hacer ese agujerito vamos a usar la Cropa Dial que es esta herramienta de Wear Memory Keepers. Que es como una... la herramienta va a ser un agujero por el cual vamos a pasar cualquiera de estas arandelas, no me sale el nombre ahora. Y luego con otra parte de la misma herramienta lo vamos a apretar para que se quede adherido al papel. Lo aplaste y queda adherido al papel. Vamos a usar esta de color dorado de todas las que hay para elegir. Lo vamos a ubicar bien en el centro. La herramienta hace dos tipos de agujero, finito o grueso. Ven, si apretan un poco van a ver en estas dos secciones que salen los agujereadoras. Este tipo de arandela va bien con el agujero más grande. Lo pueden probar tratando de insertarlo en el mismo lugar donde sale el agujereador. Tiene un lugar para medir qué tipo de arandela es. Como les decía, esta es la más grande, así que centramos bien en la etiqueta donde queremos. Y con esa parte de la herramienta hacemos un agujero. Perfecto. Ahora que el agujero ya está hecho, ubicamos la arandela en el medio. Y con el centro de la herramienta, apretando también como si fuera una tijera, como hicimos antes. En el metal está indicado qué lado tienen que posicionar por arriba o por debajo de la arandela. Es súper claro, posicionan la herramienta, o sea que como que abrazan el papel y la arandela y apretan bien fuerte. Y esa presión va a doblar la arandela de metal y la va a dejar adherida al papel. También sirve creo para hacer estas mismas tachas o estos mismos agujeros en cinturones. Y ponerle esto a telas, a un montón de cosas, no solamente a papel. Súper herramienta, crop a dial, anoten. Bueno, ahora que ya tenemos el tag bastante terminado, terminado diría yo, no bastante. Vamos a seguir con la tarjeta y con la estructura. Vamos a usar del mismo set de sellos de Lora by Lora, que se llama Trotamundos. La palabra Trotamundos. Y la vamos a ubicar en este sector que queda como justo para ella. Vamos a estamparla a la palabra Trotamundos. Usando tinta Versa Fine color Onyx Black, que para mí es la mejor tinta de pigmento negra. El mejor negro para palabras es esta tinta. Porque queda súper crispy, me sale decirle, pero no es crispy. Como perfecto. Sellamos en el lugar que habíamos decidido que iba la palabra Trotamundos. Ven que queda perfecto. No se ve ni un agujerito blanco en ningún lado. Y si les sucede, es culpa de ustedes y no es culpa de la tinta. No, en serio, queda muy bien. Ahora vamos a poner debajo de Trotamundos la frasecita tan lejos y tan cerca enmarcada. Pero lo vamos a hacer en otro papel, no en este. Para que quede un poco realzado. Vamos a usar papel color negro. Le vamos a pasar la almohadilla antiestática porque lo vamos a grabar. Usamos la misma Versa Mark Frost y estampamos. Pero esta vez lo vamos a grabar con polvos para grabados blanco de Hero Warp, no transparente. La letra C de cerca no me gusta y la línea queda como duplicada. Lo vamos a hacer de vuelta en la misma tira de papel. Lo recortamos y lo hacemos de vuelta. Aplicamos almohadilla antiestática. Untamos con Versa Mark. Espolvoreamos el polvo blanco para grabados de Hero Warp. Y esta vez sí, quedó perfecto el sellado. Eso a veces pasa cuando apretamos demasiado el sello sobre el papel. Con la tinta Versa Mark puede suceder. Esta vez quedó bien. Y derretimos con la pistola de calor. Ahora que ya lo tenemos grabado, vamos a recortarlo. Y como quiero que la línea que sea bien derecha, lo vamos a hacer con la guillotina. Vamos a recortar con aproximadamente un milímetro, dejando un milímetro alrededor de toda la línea blanca de papel negro. Recortamos los cuatro lados. Y para adherirlo vamos a usar cinta bifaz simple, sin dimensión. Pero como el papel es tan chiquito, la cinta bifaz la tenemos que cortar por la mitad, en su ancho, porque es muy finito. Aplicamos la cinta, retiramos el papel que protege el pegamento. Usando alguna pinza, porque es más fácil para ubicar algo tan chiquito, lo pegamos bien debajo de la palabra trotamundos. Ahora que ya tenemos la parte de palabras terminada, vamos a usar uno de estos corazones de Pretty Pink Posh. Es como una lentejuela, pero en realidad es como de forma de corazón. Y la vamos a pegar con Glossy Accent, que es un pegamento mucho más fuerte que los demás que conozco, sobre el sector del planiferio en que vivo yo. ¿Ustedes dónde viven? Sé que tengo muchos seguidores de México, Colombia, España. ¿De dónde más son? Me escriben debajo en los comentarios de dónde son. Tomamos el corazón con las pinzas. Estas pinzas son muy gruesas para este cosito tan chiquitito, así que buscamos las pinzas Twizzer. Una vez que las encontramos, agarramos el corazón con las pinzas Twizzer y le aplicamos el Glossy Accent. Retiramos un poquito el excedente, pues me puso mucho, y lo pegamos en la zona que les decía. Si ven que el Glossy Accent excede el borde del corazón o de lo que sea que peguen, retírenlo con la punta de las pinzas para que no brille de más cuando la tarjeta se mueva. Y ahora al final una cinta negra de organza con los bordes remarcados, finita, bien finita. Vamos a pegar una tira de... Esta tira primero vamos a hacer un lazo sobre la arandela que pusimos con la propadail, y ese lazo lo vamos a atar en un moño. No es fácil manipular un moño, pero antes de apretar siempre traten de que quede en la posición que a ustedes les gusta, y después lo van a tratar de mover como para que quede bien. Porque no es fácil que el moño quede en esa posición que ustedes quieren. Ahora ubicamos la cinta que va a ir por detrás, arriba de trotamundos, y la vamos a pegar con cinta bifaz también, de las más finitas. Pero como la cinta bifaz tiene como un cuarto de milímetro más ancha que la cinta de organza, vamos a recortarle un poquitito para que no quede pegajosa la tarjeta. Ahora con la superficie de trabajo la alineamos bien a la tarjeta para poder pegar la cinta bifaz y que quede perfectamente derecha, haciendo coincidir las dos líneas de la mesa de trabajo que sobresale por detrás y por los costados. Una vez que pegamos, retiramos, la damos vuelta y doblamos también la cinta para que quede del lado de adentro, el interior de la tarjeta, y no se vea el corte en el borde. Siempre que tienen o están trabajando con cintas y con tarjetas, lo mejor es que le den la vuelta a la tarjeta y no cortarla justo en el borde. Retiramos el papel que protege el pegamento y aplicamos la cinta de organza encima de la cinta que acabamos de aplicar doble faz. Apretamos y giramos para que también se adhieran a la vuelta. Recortamos los excedentes del interior. Y ahora vamos por último a pegar la etiqueta con el planiferio con cinta doble faz también, para que le dé un poco más de resistencia en el frente de la tarjeta. Retiramos los papeles que protegen los pegamentos y aplicamos. Bueno, como yo me considero una trotamundos y me gusta mucho viajar, esta tarjeta creo que es para mí. Espero que les haya gustado. Aquí tienen otras dos tarjetas que les dejo si quieren seguir mirando videos y si no pueden también leer alguna información en mi blog www.micaelaferrero.com Si quieren conseguir algunos de los materiales que usé pueden hacer clic en el carrito de compras, ahí van a ser redirigidos a mi blog, donde están los links individuales de cada producto. Y también se los dejo aquí debajo en la descripción de este video. Gracias por ver el video hasta el final y espero que les haya gustado. Nos vemos prontito, hasta pronto.